¿Qué tal amigos? ¿Cómo anda la cosa? Subvertido en el que trae una pequeña mod para lograr biomas ¿Has caminado miles de kilómetros y no encontrar biomas que necesitas? Si la respuesta es si, esta es más práctica Natura y compás Trae un pequeño ítem que es el compás natural que se hace de la siguiente forma Cualquier tipo de madera, cualquier sapling y un compás ¿Cómo se utiliza esta maravilla? Con clic derecho en la mano Para iniciar todos los biomas, miren, ese montón de biomas y aquí está más Miren esa cantidad de biomas impresionante y alucinante ¿Qué pasa? Cuando le damos un bioma a buscar la playa, aparece esa información en la parte superior izquierda de nuestra pantalla ¿Cómo veis? Ahí está, encontrado, bioma, playa, coordenada y la distancia Podemos irnos de gratis, report, nos vamos Lo hicimos en esta playita, miren esa playa elegante y alucinante Hay probabilidades de morir en el intento al teletransportarlo Porque podemos quedar debajo de una cierta cantidad de bloques O debajo del mar o cualquier cosa, así que tengan cuidado que con la naturaleza no se juega Seguimos Para resetearlo, sí, clic derecho Si no tenemos ningún mapa, el compás automáticamente nos indicará donde está nuestra casa El punto de guardado donde hayamos dormido o no nos hayamos spameado Listo Le damos de nuevo, vamos a buscar otro bioma Cool Taiga Tenemos información aparte, miren Estos bloques, grass block, empresa inversión, nieve, base, nivel, promedio, rainfall, promedio, bloques que se llena tierra, clima, frío, altura, promedio y no hay humedad Vamos a buscar, nos dice que está 680 en bloques Le damos clic derecho y teletransportar Vamos a ver Llegamos Estamos en medio de la nada, miren, estamos en medio de la nada Excelente, ¿no? Y mi casa está por allá lejos, miren, por allá, por allá, por allá Bueno Por defecto, a veces El compás se puede configurar para que Lleguen a localizar biomas que están demasiado lejos Pero si por defecto le damos y no encuentra nada, no aparece ninguna información O que dará la información antigua Así que tienen que esperar unos segundos para que el compás se actualice Eso se puede cambiar con fracción Así que tampoco abuse Vamos con otro video más A ver, hice planicie Está 184 Vamos a darle, teleport Pasamos unos segundos Y salimos dentro de un montón de tierra ¿Veis? Como lo había dicho, podemos salir debajo de la tierra Así que es peligrosito Pero si quieren llegar tranquilos, simplemente sigan la flechita Miren, vamos a buscar otro video más Vamos a recediarlo Ship de derecho Vamos a buscar Uno y estemos De océano Desierto Vamos a buscar Ya lo encontró Podemos ir caminando Miren, 400 es un bloque O usamos tres cosas Desierto Con algo de agua Miren Un océano desértico Aquí está Así sencillo y práctico Así que recuerden No usar de naturaleza Porque les puede cobrar caro Amigos Ya saben Si quieren modificar para tu aventura Dale like, suscríbete Comparte con tu amigo Nos vemos Chau 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 Chau